Cada vez que llueve fuerte el Comité Municipal de Emergencias en Pérez Celedón recibe alguna llamada relacionada con terraplenes. De acuerdo con el coordinador Gilber Navarrete, los deslizamientos son muy frecuentes en el cantón, sobre todo en las comunidades rurales y por supuesto en la Ruta 2 en ascenso al Cerro de la Muerte. Porque nosotros somos un cantón vulnerable a los deslizamientos, entonces ese es el problema. Aquí un deslizamiento, se cierra la carretera que va para Pejiballes, se cierra la carretera que va para Páramo, para San José. Bueno, qué más que ahora que estuvo esta pequeña emergencia y que estuvo la carretera cerrada unos días. ¿Por qué? Porque son situaciones de mucha vulnerabilidad en el cantón. Siempre mire que la carretera que va para San Gerardo de Rivas se vino en terraplén, que la carretera que va para el sector del Brujo de Saegre está cerrada. A veces son factores muy, muy vulnerables. Esa situación preocupa a las autoridades. Esperan que nunca caiga material sobre casas, vehículos y hasta personas. Viera, se ha estado implementando, digamos, las laderas, sobre todo aquí sobre la Ruta 2, se ha estado implementando el uso de terrazas, esos cerros, hacer las terrazas para que no, pero viera que no están dando la funcionalidad del caso, porque es que es muy grande, los terrenos son muy grandes. Y mucho material y hay mucha erosión. Es correcto. Y es pues que ya nosotros hemos contribuido a la deforestación. Entonces las escorrentillas de esos cerros son tan grandes que las terrazas no aguantan. Y es que el comité está preparado ante cualquier eventualidad, ahora que se está en la época lluviosa. Bueno, aquí estamos preparados bien, ¿verdad? Bien en el sentido de que hay buena organización, tenemos apoyo de las diferentes instituciones que conforman el comité y de la municipalidad. Nosotros estamos preparados. Ahí tenemos una boiguita con algunos suministros iniciales para hacerle frente a cualquier tipo de situación que se presente. Donde no hay capacidad, digamos, donde no hay capacidad, si se nos viniera un evento muy grande, es en la parte económica. Siempre fallamos. La comisión tiene el fondo de emergencias, pero está debilitado. Está debilitado porque se han presentado emergencias, ¿verdad? Y el gobierno no ha dado el apoyo para que se mantenga ese fondo siempre al tope para hacerle frente a una emergencia. Ahí es donde estamos. Pero en organización es excelente la organización. Para ello cuentan con una bodega con algunos suplementos. En esa boiguita lo que tenemos son suministros básicos, digamos, espumas, cobijas, tenemos algunas plantillas de gases portátiles, tenemos una plantilla de gas industrial y tenemos algunos reservorios de agua, esos galoncitos de cinco galones para estar recogiendo agua. Eso es lo que más tenemos. Tenemos plástico negro por aquello de un destechamiento de una vivienda, por lo menos para que mientras se puedan hacer las reparaciones del gas. El comité municipal está conformado por representantes de diferentes instituciones.